En este vídeo queremos darte la información necesaria para hacer una mudanza efectiva, aconsejados por profesionales de confianza y paso por paso. El trabajo de trasladar muebles y objetos personales en una mudanza requiere organización para ser eficiente, previo a la carga del camión de la mudanza para empaquetar con lógica y cargar con orden y posteriormente a la hora de desembalar y colocarlo todo de nuevo. Guía paso a paso. Hay que desmontar habitación por habitación y etiquetar las cajas. Llenar las cajas pequeñas con objetos pesados y las grandes con objetos ligeros. Hay que proteger la vajilla y cristalería y etiquetarla como frágil. La ropa es conveniente transportarla en bolsas. Preparar una caja de supervivencia para los primeros días en la casa nueva. Veámoslo. La organización es clave en una mudanza, sobre todo a la hora de llenar cajas. Lo mejor es centrarse en una estancia e ir desmontándola poco a poco. Hay que escribir en las cajas el lugar al que pertenecen los objetos que van dentro para facilitar el proceso de desembalar. Llenar las cajas requiere de orden y lógica. Las cajas pequeñas se deben llenar con objetos pesados y las grandes con objetos ligeros para facilitar su transporte. Ojo con el menaje. Hay que embalar la vajilla por separado y con cuidado. Se puede usar plástico envolvente, papel de periódico, incluso palomitas de maíz para acolchar y proteger también los vasos y las copas. Etiquetar la caja con un frágil no está de más. La ropa es conveniente transportarla en bolsas. Por comodidad y capacidad son incluso mejor que las maletas. Las bolsas de basura o jardín de grandes dimensiones son un buen recurso para trasladar ropa de cama y textil de hogar en general, como almohadas y cojines. Para finalizar, y aunque todo esté planificado, no está de más ser precavido, preparando una caja de supervivencia. Basta una pequeña maleta de viaje con ropa y productos de aseo personal, pijama, ropa de trabajo y productos de uso cotidiano. Con este pequeño gesto podemos evitarnos tener que abrir todas las cajas para encontrar esas tijerillas que nos hacen falta. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda para planificar tu mudanza y que esté todo preparado cuando llegue el transporte a buscarlo para llevarlo a tu nueva casa. ¡Gracias!